Nahuel, ¿qué pasó? Estamos con el tema de Flavia, que cambiamos de un tema al otro bastante complejo. Mirá, Flavia es una chica que pidió permiso para poder salir antes de su trabajo, tenía que ir al dentista, se toma el tren en Malvinas, Argentina, y en el medio, ¿viste lo que siempre hablamos, Rolo, con el tema de que hay que tener cuidado, que te arrebatan los celulares de adentro o por la ventanilla? O canguro de afuera. O canguro de afuera, o el delincuente, como en este caso, está adentro, con voz en el vagón, espera que esté a punto de cerrarse la puerta, te arrebata el celular y sale corriendo. Eso fue lo que ocurrió, con la diferencia que Flavia lo que hizo fue correr al delincuente, el delincuente forceje y la tira hacia las vías. ¿Qué sucede? El tren termina cortándole una pierna, o la llevaron y le amputaron una pierna. Hoy está en terapia intensiva, estaba con respirador artificial, por lo que me contó Rodrigo. Claro, pero el problema detrás de cada robo de celular, supone que los celulares tienen sistemas de seguridad, están codificados, tienen un número de e-mail, tienen algunas medidas que hacen que esos celulares podrían ser rastreados. Entonces, ¿por qué se arriesgarían a robar un celular si los pueden rastrear? El problema es que eso no funciona. Todos sabemos que los celulares, o bien entran en circulación, porque los desbloquean, pueden volver a poner en circulación, porque no está ese número de e-mail, que es como el número de motor del celular, no termina siendo cancelado. O bien, que lo que sucede es que los utilizan para desguazar. ¿Y dónde van a...? ¿Cuáles son los desarmaderos de celulares? Los lugares donde desaparecen los celulares. Yo creo que hace ya 10 años, más o menos, que vengo ocupándome de las galerías de ONCE. También hay otras, hay en Pompeya, hay en Liniers. Hay en Flores. Pero una de las cosas que están sucediendo ahora y que los vecinos de ONCE están denunciando, es que hacen este tipo de cosas que están viendo en el video. Especie de allanamiento fantasma, donde uno dice, che, ¿están allanando o están yendo a cobrar la prote? ¿Qué están haciendo? Porque las galerías donde se reducen los celulares robados siguen funcionando, siguen funcionando. Por supuesto, nosotros las veces que fuimos lo comprobamos a nuestra manera, que después no es la manera de la justicia. La justicia tarda, va. Es verdad que se hacen allanamientos, es verdad que desmantelan algunas veces los locales, pero también es verdad que después siguen funcionando. ¿Ese es el teléfono? Sí, igual no tengo más. Si quieres te mando con un volantero porque te llevo a otra galería. Y, escúchame, ¿este me lo pueden tomar por puerto de pago? ¿No sirve para repuesto? O sea, lo que pasa es que el módulo es prácticamente todo el teléfono. Toda la línea y los S, el módulo es súper caro. Súper caro, demasiado caro. ¿Y económico nada? ¿Un PRAM? ¿Un teléfono? Claro, algo para poder la mirar. ¿Cómo te mando con un volantero para que te consiga? Por lo menos que me diga los precios, todo y nada, veo así. Pero, ver si lo puedo negociar esto. ¿Y por qué le dices el número? No me ha dicho nada, yo pensaba que le esperaba. No. El tema es así, este, yo laburo de Motoflex. Sí. Y se me cayó la moto, se hizo verga. Este está liberado. Sí. Pero, el tema es que necesito, necesito ver algún aparato o algo, como para... ¿Tienes que comprar algo? Sí, aunque sea que me digan los precios, algo no importa que sea esto, algo más barato. ¿Económico? Algo muy económico. ¿Entendéis si? Este no me lo podrán, ahora le pregunto igual. Que me lo tomen en parte de pago, para repuesto. ¿Prende algo? Sí, obvio que prende. ¿Y entonces sí? ¿Cuál es el par? El S8 Plus. El S8 Plus. El S8 Plus. No prende Yo necesito ver si se puede arreglar Y si no, cambiarlo por algo mucho más barato No, pero que este modulo vale plata Pero no da imagen Me prende una línea azul abajo No, más barato No, no tengo nada barato Y a la tarde, si paso Pasa la tarde, sí Pero tenemos bocado Se me cayó la moto Se me cae la moto y listo Y yo necesito algo muy barato Yo laburo de papel o de motoflex ¿Barato cuánto tiene un teléfono? Si te sirve este de repuesto No va a ser no visible, el repuesto es caro ¿Y cuánto está algo barato? ¿Cuánto quiere algo barato? ¿Cuánto te juegas con Whatsapp, Facebook? ¿Cuánto quiere algo barato? No, algo, yo pensé que me lo tomaba como repuesto No pasa nada con esos caros repuestos ¿Cuánto quiere algo barato? 3 lucas ¿Hay algo? 2 lucas No, no tengo nada de 2 lucas A usted tiene nada que barato Mirá 2 lucas, no tengo más No, no, no tengo nada de 2 lucas Está bien, pero escuchando que te digo Si yo Es para el papel, amigo Sí, pero no tengo nada barato, primo Todo lo que tengo es 5 o 6 lucas Adelante ¿A 5 o 6 te puedo añadir? ¿Con 5 o 6 lucas? 6 lucas, trae, ven y te compro No, 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 estoy muerto, no, estoy muerto Tengo 2 lucas encima Porque no estoy sin aburo Estoy esperado por laburar 6 lucas 6 lucas No, pero no llego a 3 lucas y media Tengo que venir más tarde, tengo que laburar algo ¿Cuánto llegas? ¿Eh? 2, 7, 2, 8, 2, 8 ¿Y para volver me la sube? 2, 7, 100 ¿No te gane a 2, 3,000? ¿Yo qué? ¿Pasó, amigo? No me dejé morir, necesito laburar, amigo 6, 7 6, 7 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 13 15 15 15 15 15 16 15 17 20 20 20 20 20 4, 5, 6, 7, 50 Le pongo el chip mío y camina esto Ahí está con mi chip, ¿lo dejas el chip? Sí, sí, sí Por el chip lo vendo siempre es nuevo Y pero dejámelo acá Listo, ¿por qué me dicen que lo saquen? No, pero dejame caminar Gracias, amigo ¿La compañía afuera? Sí No, pero nada Después estoy en la calle todo el día, perro Sí, correo ¿Está acá como estudiante? No, pero voy para estar miento Escuchame si... Escuchame, si quieres que va a hacer un parámetro Me arrebato o algo y lo quieres vender Eso ya hay, parado Eso está ahí Sí, porque hay un montado donde pide que va a estar ahí parado Te veo hoy directamente Sí, directamente ¿Por qué me pregunto? ¿Tu nombre? El Caleño El Caleño Perro Orinama 24 de febrero Son las 10 y media de la mañana Acabo de comprar celular robado y tratar de vender uno mío 15 centímetros La policía Bueno Esa galería que les acabamos de mostrar en Cámara Oculta Es esta misma Es esta misma donde hace dos días Pasó la policía y se quedó ahí charlando Como si... Haciendo una especie de allanamiento trucho Gloria Llopis Ortiz es presidente de la ONG Buenos Vecinos Y vecina de 11 ¿Conocés esa galería? Avenida Pueyrredón 241 La tenés memorizada Absolutamente Esto que vimos la semana pasada Bueno... Ahora, viste que la abuela hacía buenas cosas antes de maquillarse Pero sí Pero fue... Ahora ya cambió Ahora está en otro nivel Ya no hace más cámaras ocultas Esa investigación fue fabulosa Porque lo que no se vio ahí Es que cuando él entra Y le ofrecen un teléfono Estaba tan fresquito robado Que suena Ni siquiera le habían sacado el chip Del pobre cristiano Que dueño del teléfono O sea... Sigue todo igual Y los personajes esos Están dando vueltas por... Sigue lo mismo Claro Sí, lo mismo Los crucé Y la galería esa Sí, los crucé hace 15 días atrás Y las 10 cuevas que tienen el primer piso Y lo que nosotros vemos Es que de verdad son puestas en escena Ni siquiera son allanamientos la mayoría Son inspecciones La policía te las reporta como inspecciones Que las hacen la policía Una división especial de la policía Y la agencia gubernamental de control A ver, conseguimos esa parte que vos decías De cuando suena el teléfono Mírenlo Teléfono recién robado ¿Y cuánto tienen de memoria? 64 y 3 de rango Ah, está bastante nuevo, ¿no? Sí El último que salió de los grupos Tiene su garantía de tres meses ¿Media garantía? Claro, obviamente ¿Y para qué empresa es? Para cualquier empresa Para que usted quiera Ahí le han mostrado la... La memoria, ¿sí? ¿Cuánto puede estar? 18 está Qué barato Sí ¿Puede cuánto cuesta normalmente? Este nuevo nuevo vale como 30.000 pesos más o menos Y te lo haya confundido Templado y su cargador original ¿Y por qué tanta diferencia? ¿Me se me va a romper? ¿O me lo van a inhabilitar? ¿Me lo van a cortar? No, 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 no ¿Estás seguro, no? Ah, de nuevo no tenéis nada ¿Es que es 64 GB? Sí Es lo que más importa La cámara es buena Más o menos ¿A qué hora están? ¿Mañana? Sí, mañana estamos a las 10 o mañana ¿Hasta? ¿Mientras las 6 o las 10? ¿Para la pavera? ¿Para la pavera? ¿Para la pavera? Estoy llamando a alguien Sí En Bolívar, en Bolívar Está con línea, ¿no? Sí Bueno, esta es lo que decías vos Estaba recién robado Y por eso sonaba Bueno, les digo La Rea 426 Bunker de drogas Y además Ayer la conocemos también También hicimos Bueno, sigue igual Sigue igual Esta semana Una señora nos mandó un mensaje Diciendo ¿Qué tengo que hacer? Mi teléfono suena El GPS que está ahí En la Rea O sea, todo sigue como entonces Las galerías de corriente En esa cuadra de la Rea Uno va Y están todos los locales cerrados Con tranca Con candado Por miedo a la inseguridad Salvo la puerta De la Rea 426 Que a toda hora Del día y de la noche Está abierta Ellos no tienen miedo a la inseguridad No tienen miedo Que nadie los robe Ni que le robe los celulares Ahora, pero ahí hay un dueño Esa casa pertenece Un dueño Y hay un dueño Que sigue alquilando Porque vuelven y alquilan O sea, ¿por qué no van contra el dueño? Sí, pero además Cuando el último allanamiento importante Que encontraron un montón de drogas Que el Sí, lo denunciamos nosotros también Claro, pero debieron Debieron tapearlo Claro Sí, un búnker de drogas ¿Por qué no lo tapean? Bueno, les cuento El búnker de drogas De Sarmiento al 3100 Que nosotros escrachamos Los vecinos de Balvaneda Escrachamos hace poco Le pintaron la fachada Le taparon todo lo que nosotros escribimos Y siguen vendiendo Gloria, ese día Que estuve Estuve yo ese día Que hicimos el escrache Ese día que yo cruzo Y voy a pasar con la cámara oculta El que sale de adentro Duro como perro envenenado Era un policía uniformado Un policía uniformado era Era un hombre de diálogo Estaba inspeccionando Estaba haciendo tarea de inteligencia Estaba preocupado por las cámaras Que estaban enfrente Que estábamos con cámara abierta también La preocupación era ¿Quién eran las cámaras? Lo que no sabía Es que yo estaba con uno La verdad es que a esta altura del partido Solo les vamos a creer Cuando esos lugares desaparezcan Pues ya no hay que La explicación Ni que el juez Ni que el fiscal Ni que la justicia Ni que la comisaría Cuando cierren la REA 426 Vamos a creer Y no vamos a pensar Que nos están mintiendo Cuando cierren esa galería Donde venden celulares truchos De hace 15 años Ahí les vamos a creer Y vamos a decir Si efectivamente Están peleando Contra el robo Si no, mientras tanto Si no, tenemos todo el derecho De pensar Que hacen algo Para poder cobrarles Más caro la protección ¿Sí, Messias? Sí, claro O sea, está claro Que son cajas de las comisarías Esas galerías Esas cuevas de celulares Está clarísimo Es más, te dicen Algunos testigos De las galerías Que ven los allanamientos O inspecciones En las que te cuentan Que secuestran Cientos de teléfonos Y te dicen Pero si se están llevando Carcasas Teléfonos re viejos ¿Entendés? Como que ya está todo armado Y montado Para Para hacer como qué Para hacer como qué Y todo sigue como entonces Porque te siguen robando El teléfono Y aparece ahí Claro ¿Pero sabes cuál es el problema Rolo de esto? Rápido Que primero No se denuncian Los celulares robados Segundo Que nadie toma conciencia Y siguen comprando Celulares robados La gente común Y tercero Que tienen que entender Es que atrás De un celular Hay más que la plata De lo que sale De un aparato Hay recuerdos Hay un montón de cosas No Y el trauma De la violencia Porque el caso De esta chica Que está peleando Por su vida La tiraron de un tren Y le apuntaron Y le apuntaron la pierna Sí, sí, sí Tremenda Violencia Y no nos olvidemos El vínculo que hay En robar celular Con la compra del Paco Total Porque todos los caminos Terminan llevando a la droga Todos En el tema de la delincuencia Sí, sí Porque es plata rápida Claro Te robas un celular Y lo reventas rápido Claro En definitiva Rapidísimo Y tenés un montón de lugares Que te lo compran Es más Pero yo te quiero decir Celulares se roban En todas las capitales del mundo Lo que sí es difícil Encontrar Como Buenos Aires Donde se roben tantos celulares Donde los reciclas además Entra en el sistema En el mercado negro de nuevo Y otra vez vuelve a la calle Claro Yo he visto robar celulares En Londres Sí, en Barcelona Por supuesto Pero no tantos Y donde saber Donde los reducen Esto es lo imposible De entender Gloria Gracias por venir Gracias a ustedes Gracias a ustedes